... Acercar la ciencia en los bares. Esto es un ciclo, es algo que se lleva haciendo hace ya unos cuantos años. Es una idea de María do Cabo, de Carlos Ramos y de Azucena Martín. Le mandamos un saludo a los tres. Un ciclo que era nacido en febrero del año 2012, con la voluntad de acercar la ciencia a la sociedad de forma amena y desenfadada. Y la verdad es que lo están consiguiendo. En alguna ocasión hemos hablado de esto, incluso con algunos de los conferenciantes. De hecho, una de nuestras invitadas, de las dos personas que hay aquí sentadas, ya estuvo por aquí en alguna ocasión. Y sí que es cierto, de mi punto de vista, que es una idea muy acertada. Aquello, como yo siempre digo, a modo de ejemplo, de quitarse la bata blanca, salir del laboratorio, salir de las universidades, del aula, y acercarse a un bar donde una gente que se está tomando una cervecita, una copa, un vaso de agua, nada. Pero acercar cositas de la ciencia, como si fuese una charla informal, que de hecho es así como funciona. Ese es el Paz de Modé, que está en la zona de las cuatro calles, en la capital almeriense, y esta noche tienen una nueva cita, por si quieren acercarse, a partir de las diez. Lo que dicen las matemáticas, lo que las matemáticas dicen de las vacunas, mejor dicho, ¿no? Uno puede pensar, bueno, ¿qué relación tienen los números con las vacunas? Pues sí que tienen, y es lo que nos van a explicar. Les presento a los dos invitados. Él se llama, lo digo de amor aquí, Enrique Borja, es doctor en física por la Universidad de Valencia, ha trabajado en distintos centros de investigación internacionales, y en la actualidad es profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cordobés de origen. Y una actualización, ahora soy profesor, pero en la Facultad de Física de la Universidad de Córdoba. Vale, en Sevilla te he ido a tu tierra natal. Me han fichado, me han fichado. Oye, pues encantó de la vida, ¿no? No voy a decir que no, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que no? Se ha ido todo el año. De volver a casa, ¿no? Efectivamente. Para ti esto es una experiencia enorme, porque me estaba comentando a Clara que en Sevilla algo habéis hecho parecido a esto, en algún barrio. Ya tenemos una experiencia en esto, sí. Y es una cosa que nos encanta. Y bueno, aquí Clara ya ha estado aquí antes y es un sitio estupendo, una iniciativa que compartimos completamente. Y yo tenía muchas ganas de venir, así que tenemos la excusa perfecta. Clara Grima, buenas tardes, mujer. Buenas tardes. Algo de verte, que estábamos recordando que hace dos o tres añitos también pasaste por este plató. Sí, creo que dos años estuve aquí. Aproximadamente, ¿no? Quisiera contarles, o recordarles, que esta señora es doctora en matemáticas y divulgadora científica. Es presidenta de la Comisión de Dilugación de la Real Sociedad Matemática Española. Nada más y nada menos. Suena mucho más de lo que es. Es un título nobiliario de estos de... Sí, que suena más risbombante de lo que en realidad es. Pero sí, sí, sí. Oye, para estar en Almaría por partida doble, ya lo voy anunciando. Lo más próximo en el tiempo, lo de esta noche a partir de las 10, en el Paz de Modé, dentro de este ciclo Ciencia y Tertulia, Ciencia y los bares. Pero mañana, a las... Lo tengo por aquí. A las 12 de la mañana, en librería Viva Book, van a presentar este libro, que son coautores, han escrito entre los dos, Carla y Enrique, bajo el título Las matemáticas vigilan tu salud, modelos sobre epidemias y vacunas. Así que hay dos citas para conocerles personalmente y acercarles lo que quieren contarnos. Lo que voy a contar esta tarde noche, esta noche, más que tarde, esta noche en el Paz de Modé, en Francisco y Clara, las matemáticas, las vacunas, es acercarme un poquito a mí y a la gente que está en casa. ¿Qué relación puede tener, Francisco? Bueno, pues es una cuestión que a nosotros lo que nos gusta son las matemáticas. Por supuesto. Y entonces hemos intentado buscar el nexo de unión que existe entre las matemáticas y un tema que nos preocupa ahora y que supongo que preocupa a mucha parte de la sociedad, a una gran parte de la sociedad, que es este rechazo que hay ante la vacunación. Entonces, además de los muchísimos... ¿De algunos grupos? Sí, bueno, de estos pequeños grupos que están ahora quejándose sobre las vacunas. Es cierto. Pues lo que intentamos es buscar como excusa cuál es el uso que se hace de las matemáticas en la salud, que es una cosa sorprendente, porque realmente, bueno, tienen muchísima aplicación y se usan herramientas de todo tipo. Entonces, es un libro que es extenencialmente de matemáticas, pero que tiene eso. El sustrato es vacuna, salud, epidemias, y yo creo que es muy interesante y muy divertido. Sí, porque se hacen cuentas, o sea, con las propias matemáticas te puedes predecir, en función de la característica del virus, de la bacteria o de la gente, el patógeno que produzca la enfermedad, cómo puede evolucionar en el tiempo, cuánta gente, en cuánto tiempo se puede declarar una epidemia o una pandemia, y son también ecuaciones matemáticas las que permiten estudiar el efecto de una campaña de vacunación y la que te dice qué porcentaje de la población debe estar vacunada para evitar una epidemia, para conseguir lo que se conoce como la inmunidad de grupo, ¿no? Porque todo el mundo no se puede vacunar, hay gente que, bueno, hay bebés recién nacidos que no se pueden vacunar porque no están en edad de vacunar, y hay personas que no se pueden vacunar porque están inmunodeprimidas, por cualquier otra razón. Pero si se vacuna un porcentaje suficientemente alto, los protegemos a ellos, porque si no nos enfermamos nosotros, ellos tampoco, ¿no? Entonces, es cuestión de hacer cuentas y te dicen las matemáticas cuánta gente tiene que estar vacunada para asegurar esta inmunidad de grupo, ¿no? Que asegure la inmunidad de todos. Y la preocupación, como ya acabas de decir Enrique, es que ya en algunos países se está perdiendo esa inmunidad de grupo y el último del que se han tenido noticias son nuestros vecinos, Portugal. Portugal, sí. Ha perdido su inmunidad de grupo frente al sarampión. Vale, vale. ¿Esas cuentas a las que hace referencia se han hecho, ¿no? Sí, 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 claro. Están hechas. Además, no son cuentas de sumar y tal con los dedos, pero nosotros las explicamos, nosotros las explicamos en matemáticas. Y yo creo que todo el mundo puede llegar a entender cómo se hacen las cuentas. Y se hacen las cuentas y, por ejemplo, para el caso del sarampión, que es el que ahora mismo está preocupando mucho en Europa, porque hay un brote de sarampión importante, no en España, en España todavía no, porque, aunque es verdad que el movimiento antivacunas existe en Europa, en España todavía está calmadito, ¿no? Pero en Italia, en Alemania, incluso en Francia ya hay brotes, en Rumanía, de Rumanía se tiene menos datos, pero parece que hay un brote importante. Pues para evitar el sarampión hay que vacunar, según tú haces las cuentas, con una cosa que se llama el número de reproducción básico del sarampión, que es cómodo y contagioso, es el sarampión. Y lo que hace falta, lo que te dicen las matemáticas es que para asegurar la inmunidad de grupo hace falta vacunar al 95% de la población, que eso es básicamente todo el mundo, excepto los bebés, la gente mayor que esté enferma y tal. Y si no se consigue ese 95% en todas las escalas, pues se produce lo que está pasando en Italia, que ya ha habido muertes, en Portugal, que ya se han quedado sin la inmunidad de grupo, o sea que no es que el sarampión hubiera desaparecido, como no había desaparecido la difteria. Por ejemplo. Lo que pasa es que estábamos muy bien vacunados, pero si empezamos a fallar en eso, pues ya hemos tenido un caso de muerte por difteria y esperemos que no... Esto lo habéis trasladado a las autoridades sanitarias, esto lo saben ellos, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Eso para que sobra, ¿no? Esto, de hecho, ahora... No he descubierto nada, es dar otro argumento más. Un argumento más, claro. Europa, ahora, bueno, todos los países, Estados Unidos, Canadá, Japón, pero Europa tiene una agencia que es la agencia de control de enfermedades y epidemias, y ahora están haciendo una gran campaña de marketing explicando justamente los mismos conceptos de qué grado de contagio tiene cada enfermedad, que eso va codificado en un numerito, que se llama, como ha dicho Clara, el número de reproducción básico, y que si te dice que si es por encima de uno, significa que esa enfermedad puede ser contagiosa. Y, por ejemplo, uno ve la lista de estos números que se han calculado para diferentes virus y enfermedades y encuentra que el ébola tiene un número de reproducción básico que es algo cercano a dos. Pero es que te vas a la sarampión y estamos hablando que no es tan seguro si estamos entre 12 y 18. Es decir, es una enfermedad muy contagiosa. Qué pasada, ¿no? Y eso obliga a que haya que vacunar a muchísima más gente, casi a todo el mundo. Y claro, pues todos esos argumentos están explicados, creo yo, de manera sencilla y divertida en el libro. Curioso, estos grupos que han descendido por ahora minoritarios, no sé hasta qué punto donde llegará esto, que están en contra de la vacunación de las personas. En fin, no sé cuál es su argumento real. Es la segunda parte del libro. Bueno, es una cuestión que mucha gente lo dice, especialmente los médicos, y es que el problema con las vacunas es que han tenido demasiado éxito. Entonces, claro, ahora mismo si tú le das a elegir a un padre entre vacunar o no, tiene que decidir entre ponerle una inyección a su bebé pequeño sobre una enfermedad que él o que los padres no tienen constancia de que exista, por ejemplo, el sarampión, yo no conozco a nadie que tenga el sarampión. Antiguamente, cuando yo era pequeño, todo el mundo tenía el sarampión, lo pasábamos. Lo tuve. Nos metían a todos en la misma habitación para que lo pasáramos. Para que lo pasamos todo a la vez. Pero ahora eso es locura, ¿no? No percibo a niños que no conozco a nadie que tenga el sarampión. Y, sin embargo, sí que se oyen por ahí las vacunas producen el autismo, las vacunas producen enfermedades muy graves. Entonces, claro, si tú tienes que valorar ¿qué hago? ¿Le pongo a mi hijo una vacuna sobre una enfermedad que yo creo que no existe o me arriesgo a que tenga unos efectos secundarios muy indeseables? ¿Qué son falsos? Que son totalmente falsos, claro, pero... Dejémoslo claro. Pero que... Pero que asustan. Pero que asustan a la población. Tienes que tener la intención de consultar con tu médico. Esa es la opción A, siempre. Consultar con los doctores y doctoras para que te digan... Pero que si no fuese por la vacuna no sé dónde estaríamos ahora mismo, Clara. Efectivamente, como dice mucho, lo escuché a alguien y voy a decirlo sin saber... Nunca sé la cita que él lo dijo. El peor efecto... Bueno, el peor no. El efecto secundario, el mayor, perdón, gracias. El mayor efecto secundario que han tenido las vacunas son adultos. Porque antes la gente se moría. O sea, había la mortalidad infantil y no sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo que cuando hablabas con las abuelas te decían yo tuve ocho hijos pero se me murieron tres. Yo tuve seis pero se me murieron cuatro. La mortalidad infantil en España era... Bueno, España o pues yo vengo ahora de Bangladesh, ¿no? Que he estado ahí haciendo una... dando conferencias y allí nadie se plantea si vacunar o no vacunar a sus hijos. O sea, es una cuestión que si tiene la... O sea, al contrario, eso lucha por la vacuna. El acceso a la vacuna. Es por una cosa que explicamos en el libro que tiene que ver con teoría de juegos que también es teoría matemática. La teoría de juegos es la preferida de los economistas, porque es la que sirve para decidir en tomar decisiones en situaciones de riesgo que tiene que ver con lo que se llama racionalidad miope, ¿no? Que es, claro, si tú no... Lo que decía Enrique, si tú no ves sarampión, ¿por qué voy a arriesgar a mi niño un pinchazo mientras que si estás en Bangladesh y ves que los niños se mueren, que se siguen muriendo por enfermedades que son prevenibles con vacunas más simples, pues no te lo plantea, vas a por la vacuna, evidentemente. Interesante. Yo sé que esto lo han preguntado muchas veces, pero me voy a pedir que lo vuelva a hacer. ¿Hasta qué punto están las matemáticas en nuestra vida, en el entorno, en el día a día de que nos levantamos hasta que nos acostamos, Enrique? Pues... Me gusta que no nos recuerden, porque es algo que está muy presente y no nos damos cuenta. A mí me gusta empezar por una cosa muy simple y es si estás en tu casa viendo este programa y no se te caen las paredes encima ni el techo, es que alguien ha estudiado matemáticas. Entonces, eso... Por ejemplo. Si estás consultando tu móvil a la vez que ves este programa, entonces alguien ha estudiado muchas matemáticas para ponerte en contacto con tus amigos en las redes sociales, para indicarte cuáles son los sitios que has estado visitando durante el día, en el mapa y tal, y las matemáticas están alrededor de nosotros en todo momento. En todo. O sea, es que las matemáticas es todo lo que permite telecomunicaciones, es gracias a las matemáticas... La ropa, los tejidos, el patronaje... Claro, eso es muy interesante. Eso es un problema que yo se lo cuento muchas veces cuando doy charla en los institutos a los... Bueno, a los adolescentes, a los estudiantes, claro, a los adolescentes, a los estudiantes de secundaria, digo, es que has tenido el diseño de la ropa y mucha geometría, ¿no? Porque cuando... No sé si alguna vez has intentado hacerte alguna prenda, pero cuando... Yo no, porque soy un desastre, pero he visto a mis hermanas y a mi abuela cuando cogían el patrón y ponían las distintas piezas, pues intentando aprovechar al máximo la tela, ¿no? Pues eso es un problema de aprovechamiento que es un problema geométrico. Si además la tela era de cuadros, pues tienes que intentar que aparte de aprovechar la tela los cuadros vayan o las rayas o lo que sea, ¿no? Eso cuando lo hace una... Cuando lo hacía mi abuela, ¿no? Que ella le llamaba una palabra muy bonita que no sé si existe en castellano que es tasmear, ¿no? Que es intentar aprovechar al máximo la tela. Cuando eso lo hace una gran empresa textil, si a mi abuela le sobraba un trocito a una empresa textil que haga miles de chaquetas, millones de chaquetas, no le pueden sobrar millones de trocitos. Entonces, hay un montón de diseño de algoritmos, de geometría que uno no se imagina que son matemáticas, pero que a él... hacer un buen diseño geométrico de cómo colocar las piezas, además cuando haces muchas chaquetas pues puedes hacer muchas mangas seguidas, muchas... Esas matemáticas son mucho dinero, por ejemplo, para una empresa textil, aparte de, de como ha dicho Enrique, de los móviles, ¿no? Ya lo creo. No existiría. Lo de las paredes está bien, tío, es verdad, ¿eh? Si aquí no hay matemáticas, esto se vino a bajar, es de para dónde estamos, ¿no? Claro. Otro argumento muy convincente, ya muy breve, es si uno coge estas listas que le gusta hacer tanto a la gente de cuáles son los más ricos del mundo o quiénes son los que controlan realmente hoy día el planeta, que son sin duda alguna los señores de Google. Si uno se lee su historia es porque Google fue al principio una idea matemática. Eso es bueno. Entonces, es muy bueno. claro, hoy día... Y Facebook y Amazon, todos son algoritmos basados en matemáticas. O sea... ¿Qué es lo que dice Edward Frenkel? Edward Frenkel, que es un matemático muy famoso. Hay una élite que tiene el poder y lo tiene porque sabe matemáticas y tú no. Así de claro. Así de claro. Y es muy buena porque es cierto que la élite, Google, Facebook, Amazon, Netflix, todo, incluso Netflix, ¿no? Netflix paga mucho dinero por buenos algoritmos que te vayan sugiriendo series. O sea, toda la tecnología esta que nos controla, que sabe lo que quieres comprar, dónde quieres ir y tal, toda esta tecnología, el Big Data, este que está ahora tan... El Big Data. No me da, el Machine Learning, todo esto depende de algoritmos matemáticos. Muchas veces matemáticas que no son muy complicadas, que son... Bueno, muy complicadas, que no son nuevas, que son muy antiguas pero que se están utilizando y dan el poder a esa élite, que dice Edward Frenkel. Bueno, esta noche una charla muy amena, muy desenfadada, en un pub, en el pub de Modéa a partir de las 10 dentro del ciclo Ciencia y Tertulia, Ciencia en los bares, que como se llama, Clara y Enrique, mañana la presentación de este libro, Las matemáticas vigilan tu ser un modelo sobre epidemias y vacunas en librería Viva Busca a partir de las 12 de la mañana. Os agradezco la visita, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Señor Domínguez, en la última salida, ya hablé con ellos, pero les prometí que íbamos a pasar, también por conocer un poco, no sé si a todos, el elenco de artistas, la verdad es que la obra tiene mucho encanto, un interactivo muy especial, la Antígona, es una versión de la Antígona de Sófocles, donde el teatro y el flamenco se dan la mano. Esta noche, a partir de las 9, en el Teatro Apolo, y es lo que queremos recordarles. Cuéntanos, adelante, de nuevo contigo. Sí, Joaquín, Antígona, a contratiempo, esta noche aquí a las 9, en el Teatro Apolo, uno de los grandes eventos que se van a vivir este fin de semana en la capital almeriense, todo preparado y han tenido la amabilidad de atendernos unos minutos, precisamente en el ensayo de ultimísima hora. Choni, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estaba pensando ahora que me recuerda, lógicamente, creo que fue el día 1 de julio, no sé si fue el día, pero fue el verano pasado, en ese marco incomparable de la Alcazaba. Ahí estábamos, en la Alcazaba, hicimos dos funciones, magníficas, preciosas, y luego la hemos tenido en Vícar, en el lavadero, la hemos tenido en la Guajira y es la primera vez que la tenemos dentro de un teatro. Es que es la pregunta que te quería hacer, todas hasta ahora en exteriores. Si hoy tuviesen que estar en exteriores con el día que está haciendo el verano. Hoy estamos aquí muy calenticos y muy a gusto. Vamos, que lo hubieras suspendido. No, porque nosotros no suspendemos, lo habríamos hecho, pero fíjate cómo iban los dientes de la cantadora y de los actores. La obra, creo recordar, que era de Sófocles, ¿no? De Sófocles, pero sólo llevamos una versión de Germán Jiménez, que es el mismo escritor, dramaturgo, de Camille Clodell, la obra que llevamos también de gira. Pero nosotros la habíamos añadido a contratiempo, Porque creo que era antígona nada más. Era antígona nada más. La nuestra es a contratiempo porque además va con palos flamencos, como estáis escuchando. Y esta vez, bueno, nosotros siempre mezclamos, somos la confluencia, fusionamos y en esta ocasión hemos pasado de la danza contemporánea, que también la hay, al flamenco y un flamenco como nuestro, muy contemporáneo. Entonces tenemos en el cante a Rocío Zamora, la guitarra Gabriel Pérez, en la percusión esta Chencho, que además... Todos los que estaban en el verano. Todos los que estaban en el verano. Porque aquí no cambia nadie, aquí estamos todos. Leticia, que es nuestra antígona y está estirando y que baila, baila ahora. Y este señor impresentable. Este señor que es actor puro y duro. Digo impresentable porque ahora te voy a presentar. Jesús Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, que creo que esta mañana habéis hecho la representación de la obra para alumnos de institutos. Creo que ha sido un exitazo y creo que los chavales emocionados con la obra que nos han portado a las mil maravillas, ¿no? Sí, sí, además es algo que te satisface mucho porque se han portado de maravilla, con un respeto, con unas emociones que luego nos las han transmitido a nosotros también, con los aplausos y con... Bueno, ha sido precioso. Es algo muy importante. Los jóvenes, la juventud, el atraparlo, el que no se nos pierdan, el que... Estas formas de expresión que sirvan también como referente para los jóvenes y que no dejemos tanto abandono como tenemos en esta sociedad. Aunque tienes más tablas que el Teatro Cervantes, ¿qué supone para ti estar aquí en este espacio para mí maravilloso? Fíjate el fondo allí de la pueblo, ¿qué supone para vosotros estar aquí esta noche? La misma emoción que siempre, porque si a nosotros nos preguntan cuál es tu mejor función, la de hoy, la que está por hacer, ¿no? Entonces, la misma emoción y tienes la misma responsabilidad. Siempre que te enfrentas a un público en directo, amigo mío, ahí no hay... Ahí no hay vuelta atrás, todo hacia adelante. Choni, que todavía estamos en tiempo y forma de... Falta más de una hora para que llegue el evento, dile a los almerienses que aquí estás, hija de mi vida. Aquí estamos y deseando llenar el teatro y de poner el cartel que más me gusta. Entradas agotadas, pero no están agotadas, o sea que estamos a tiempo. Oye, para aquellos que nos estén viendo para ponerle los dientes largos, le pedimos que nos... Que nos canten algo. Que nos canten alguna cosilla. Claro que sí. Vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Joaquín, vamos a ver si... ¿Nos queréis cantar algo para los espectadores de Interalmería Televisión? Venga, vamos allá, adelante. ¡Gracias! 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 Este fin de semana que va a hacer mucho frío. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 Por lavar un cadáver, por derramar lágrimas sobre un muerto, ¡Gracias! 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 ¡Nos lo fue interlúdica! ¡Nos lo fue defendiendo en la ciudad, ¡en otro atacándola! ¡La ciudad! ¡Es la ciudad de Tebas, la voluntad de un solo hombre! ¡La ciudad son los ll inteligentes, de los padres! ¡La ciudad son los hijos huérfanos! ¡No digas ciudad! Gracias por ver el video.